En el centro TINA, Zacatecas, les damos la más cordial bienvenida a este evento que lleva por nombre, Conferencia Magistral, Programa Nacional de Escuelas, Taller de Colombia, Herramientas de Paz, que será presentada por el doctor Juan Luis Cisaza Rondalón. Reciben este evento las siguientes autoridades, además de, por supuesto, el doctor Juan Luis Cisaza Rondalón, a quien presentaré en su momento, justo antes de su presentación. Está con nosotros el arqueólogo Carlos Alberto Torreblanca Padilla, director del Centro UNA Zacatecas. Gracias por estar. También, por supuesto, se encuentra con nosotros el arquitecto Carlos Augusto Torres Pélez, director general del Instituto de Fernando Patrimonio Mundial en Zacatecas. Estamos muy complacidos de tener aquí entre nosotros a los siguientes invitados especiales, al doctor Daniel Hernández Palestino, director de la Unidad Académica de Antropología de Nahuas. Gracias. A Laila Ernestina Villasúz Usová, de la Secretaría de Desarrollo Autonómico y Turismo. También a Diana Monserrat Castillo García, directora general de la Escuela de Conservación y Restauración de Zacatecas, Refugio Vélez. A Juan César Reynoso Márquez, quien se acompaña en la presentación de Alicia Alejandra Cuña Sánchez, subsecretaria de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Economía. Y también al arquitecto Raúl Lara Quintana, subdirector de Obras del Patrimonio y en la Secretaría de Obras Públicas del Movimiento Estadual. Agradecemos su presencia, por supuesto, también de todos los que nos acompañan. Gracias por estar aquí. A continuación, le pediré al arquitecto Carlos Augusto Pérez que nos brinde unas palabras de bienvenida y una exposición de motivos de esta conferencia. Muchas gracias Raúl, muy buenas días a todas y a todos. Como siempre, es un gusto recibirles en esta casa, en este colegio de Patrimonio Mundial de Zacatecas, como todos ustedes saben, en el Instituto Pérez de la Unesco y cuya principal función es precisamente el consagrecer las capacidades, el dono, el sitio, el patrimonio, la región de México, América Central y el Caribe. Es un gusto recibirles en comentarles que, como todos ustedes saben, esta actividad que el día de hoy por ahí una forma parte de un reciclo que denominamos Empirismos y Perspectivas que instauramos en conjunto con el Instituto Nacional de Artecología e Historia a través del Centro de la Unesco Zacatecas, el Instituto Zacatecano de Cultura de Ramos de Verano, que es afirmadamente el día de hoy la directora va a estar con nosotros. Con la intención de que poco a poco Zacatecas puedan convertirse en este centro en donde diversos especialistas puedan compartirnos experiencias en torno al patrimonio cultural, para que el centro de los municipios, patrimonio mundial. Este año hemos tenido conferencias por expertos nacionales, por expertos de la región de América Central y el Caribe, la de los Estados Unidos, como especialistas de la República Dominicana. y este año nos tenemos el honor de presentar a Juan Luis Insasa nuestro buen amigo de Colombia quien nos compartirá el día de hoy una experiencia en todos estos talleres de enseñanza que se llevaron a cabo en Colombia para la recuperación de oficios en torno al patrimonio cultural y como esto ha contribuido en combate a la violencia sobre todo enfocada en los jóvenes entonces es un gusto tenerlos a todos por acá, me da mucho gusto ver además de quienes ya Raúl ha presentado miembros de la sociedad civil y me da mucho gusto verlos por acá en el río como siempre es un gran activo en torno al tema de la construcción de nuestra ciudad de muchos años atrás que gusto tenerlo por acá a todos ustedes gracias por estar aquí y bueno reiterarles reiterarles a todos que este ciclo continuará presentando al deponario las experiencias que puedan enriquecer la gestión de nuestro en el que nosotros también muchas gracias a todos por su presencia esta vez muchas gracias a continuación le pedimos a Carlos Alberto gracias a todos el director del centro de la Zacatecas que pueden traer especialistas damos la bienvenida aquí a Zacatecas a con el doctor Juan Luis para que nos acompañe y que nos puedan compartir las experiencias que han estudiado en otros lugares y traerlas aquí con ustedes y empezar a tener necesidad y capacitar aquí en Zacatecas todas las experiencias para alcanzar las problemáticas tanto locales como en el país el mismo antropología en todo el estado un ejército regional en el patrimonio mundial aquí que cubre una gran parte de entonces es un interés poder compartir esta experiencia y estar aquí con ustedes todos sean bienvenidos y que sea el curso útil para todos y podamos trabajar nosotros de manera que con ustedes estamos haciendo esta formación de nuevos cuadros especializados cada vez más en la materia de patrimonio cultural es un gusto estar aquí un gusto por eso finalmente saludamos y también agradecemos la presencia de nuestros compañeros de la subsecretaría de desarrollo personal de los compañeros del centro de INA de los compañeros de aquí mismo del IRPMZ y también del personal de arquitectura de la UAS gracias a todos por estar aquí sin otro particular si gustan tomar asiento presentaré a nuestro conferencista Juan Luis Isaza Londoño es arquitecto con estudios de historia del arte hispano americano alta dirección pública en gestión cultural y doctorado él ha dedicado su vida profesional a la gestión cultural y al patrimonio y con 30 años de experiencia específica ha librado políticas públicas planes programas y proyectos en los más diversos ámbitos del patrimonio cultural infraestructura cultural y rehabilitación urbana entre otros entre otros Carlos en los sectores público y privado fue director nacional de patrimonio cultural de su país Colombia consultor de los gobiernos de Chile Colombia y Perú así como de Comoz y de la UNESCO es autor del libro y numerosos artículos publicados en medios especializados y ha participado como asistente ponente y profesor en múltiples eventos nacionales e internacionales en África América Asia y Europa muchos de ellos como representante de Colombia actualmente Juan Luis es consultor independiente y presidente del Comité Nacional del Comoz Colombia y hoy nos va a compartir la experiencia con respecto a estas escuelas taller de Colombia este programa que se ha desarrollado un programa de formación e inclusión social en este país dirigido a personas jóvenes en condición de vulnerabilidad y como a través de la capacitación de los oficios tradicionales se ha pues salido de la parte de este tema sin más te cedo la palabra Juan Luis y te agradezco estar aquí con nosotros muy buenas amigas para todos de verdad es un honor y un gusto nuestra conversión por el volver a estar en Zacatecas y poder estar hoy aquí en este importantísimo instituto recordando la oportunidad de Zacatecas quiero agradecer particularmente al instituto a su director y a todo el personal de este instituto por la calidad cotidiana y por atender minuciosamente cada uno de los asuntos relacionados con mi diario con su presencia saludo a las autoridades a los asistentes a todas las personas en nuestra campaña y de verdad que es un gusto poderme dirigir en la mañana de hoy con ustedes en un primer momento se me planteó por parte de los institutos provocar un tema que tuviera que ver con marginalidad con inseguridad con problemáticas sociales dentro de contextos históricos y patrimoniales inmediatamente pensé en este programa nacional de la escuela de la historia de Colombia que es el que les quiero focar y presentar yo haría un par de consideraciones breves Colombia me atrevo a decir que muy parecidas son las circunstancias en muchos aspectos a México o que son compartidas dentro de nuestro contexto de América Latina y el Caribe tiene múltiples situaciones por las cuales una persona puede estar en una condición de marginalidad o de exclusión social particularmente la pobreza sabemos que nuestra región y algunos de nuestros países que están en Colombia ocupan ese vergonzoso estado de uno de los países más inegitativos del planeta nuestra nuestra región entre muchas otras cosas está caracterizada por personas inmensamente ricas y personas que viven aún en la maseta y nosotros estamos aquí reunidos por lo menos en Colombia hay niños indígenas que están muriendo de agua y eso lo deja a mí de conmoverme y lo impresionará muchísimo la realidad nuestra de nuestra región del planeta nuestra región América Latina y el Caribe viene entonces pues por una parte un riquísimo patrimonio cultural material en material vemos esa inmensa vista del patrimonio mundial del sitio del patrimonio mundial entre los cuales está por supuesto esta hermosa ciudad de Zacatecas pero también vemos esa marginalidad esa miseria coindante muchas veces con ese patrimonio que muchas veces también perdón por la redundancia las autoridades particularmente las autoridades del turismo no quieren que veamos no quieren mostrar no quieren que se sepa en vista de una cosa la realidad de Juan Puerto bien pasemos me pido que me dudes ahí a pasar este es un programa que surge en Colombia a raíz de las conmemoraciones del quinto centenario del descubrimiento de América descubrimiento o encuentro de dos mundos y como ustedes saben también aquí en México un gran gran despliegue de una serie de instituciones españolas en múltiples aspectos pero dentro de un programa de preservación del patrimonio cultural de Euroamérica que fue muy exitoso que invirtió muchísimos recursos en nuestro continente y que traspasa traspasa digamos una experiencia que ya existía una experiencia que ya se había dado en España que básicamente conjuntaba o partía de una realidad evidente que era un riquísimo patrimonio cultural muchas veces en un estado que no era óptimo de conservación y por otra parte una cantidad de jóvenes que no tenían una formación académica y no estaban insertos de donde la pescada laboral ahora quiero titularizar un poco sobre eso y de esa manera pues aparece este programa que tiene que ver con los ciudadanos que es lo que esa consultación se apagó a la verdad de una realidad a través de la proporción de los servicios tradicionales asociados a este mundo patrimonio cultural y cuando digo vicios asociados para tomar material en una ciudad como estas tuve la inmensa oportunidad de poder recoger la fiedra de la cantera rosa o por ejemplo la herrería o una cantidad de aspectos materiales de la ciudad hasta también una cantidad de actividades relacionadas con el patrimonio cultural y material y dentro de ello muy particularmente con las cocinas que no hablas bien lo aprecio la iglesia lo aprecio bien entonces como comentaba este programa había sucedido en España y estaba bajo la elección del Distrito Nacional de Cielo en España y respondía digamos a tres características que eran gran cantidad de jóvenes desculpados con bajo nivel de formación un grupo de maestros apresados cercanos a la jubilación con alta calificación en oficios en peligro de desaparición y por otro público patrimonio histórico artístico con apariencia de Norte de México creo que ahí estamos hablando de España pero podríamos estar hablando de Colombia y seguramente podríamos estar hablando de México los grandes maestros artesanos se enfrentan cada día más a una pérdida irreparable de ese oficio porque los jóvenes en general las nuevas generaciones no quieren hacer este oficio están buscando otro tipo de alternativas están buscando otro tipo de capacitaciones etcétera etcétera porque consideran en general que están dentro de la imaginación cultural que son oficios antiguos si se quiere y oficios que tienen muy poca de nada bien pasemos la como comentaba ese programa que se va en México en nuestra escuela hasta ayer la salida de Guatemala la sub-Nocuva la sub-Nocuva en Perú en Chile prácticamente en todos los países de la América se implanta entonces en el año 92 en la raíz de las poblaciones del quinto centenario del encuentro de los mundos porque nadie aquí vino a descubrirnos quien nos descubrió en ese momento entonces estaba la Ciencia Española de Economía Internacional que posteriormente pasa a ser la Ciencia Española de Economía Internacional de Desarrollo estaba el Instituto de Cultura lo que es el Ministerio de Cultura de Colombia el Ministerio de Cultura de las Artes de los Abieres el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA que es un instituto muy potente de Colombia no sé si en México exista la Ciencia Española que forma técnicos y tecnólogos de una manera digamos paralela a lo que es el mundo universitario y por otra parte por supuesto estaban las alcaldías de residencias municipales y las gobernaciones de cada uno de los lugares donde llegan estas escuelas pasemos por favor aquí está entonces alguna de esas alianzas estratégicas entre el año 92 y el año 2009 porque el año 2009 señala el año 2009 para el efecto de esta charla y de este tema es muy importante porque en un momento dado la Agencia Española de Población y Población para el Desarrollo considera y determina que Colombia es un país de venta media y que ya no necesita una asistencia y una cooperación como lo que está ahora siendo sigue teniendo Colombia mucha cooperación internacional particularmente a partir de los temas del acuerdo de paz que se logra con la guerrilla en Colombia sin embargo en otros aspectos formativos en otros aspectos digamos ha ido perdiendo peso esa cooperación internacional que buscan y cómo se articulan y cómo funcionan esas escuelas talleres básicamente hay una serie de ejes esta es la parte de la profesión del patrimonio el reconocimiento de la identidad cultural de los distintos territorios está una formación en oficios mediante la metodología de aprender haciendo de las escuelas talleres vamos a un poquito más adelante de esa metodología pero consiste básicamente que el chico o la chica el muchacho o la muchacha que entran a un programa desde el primer día están enfrentados a una formación técnica y experimental es decir están acompañados también de una formación teórica pero entran directamente incluso en la edad media a un taller con un determinado maestro a aprender en oficio aquí quiero señalar algo muy importante que seguramente también sucede en México y es muy común en nuestra región de América Latina y del Caribe en el caso de Colombia vamos a tener muchas personas que pueden estar desempleadas pero hay otra cantidad de personas que no tienen oficio no lo digo en el sentido ni literal ni figurado sino que es real es decir personas que por las circunstancias adversas en todos los sentidos nunca aprendieron hasta acá porque nadie les enseñó porque no tuvieron un nivel de escolaridad porque no tuvieron porque estuvieron al margen por asuntos de guerra por asuntos de violencia por conflicto interno etcétera etcétera o sea hay personas que llegan a la adultez 20 años 21 años usted que sabe hacer la vida no se hace nada nada y esa realidad está ahí pues una cosa es el que está desentregado y otra cosa es el que no tiene oficio usamos por frecuencia incluso las mamás seguramente pronuncian por lo que decían Juan Luis usted no tiene oficio pero es decir era una locución digamos coloquial pero realmente hay mucha gente que no tiene oficio porque no aprendió nunca por las circunstancias justamente de marginalidad de las que se encuentra nunca pudo aprender a hacer nada nada entonces a esas personas está muy claramente enfocado este programa se habla de un tercer eje es caja de herramientas de paz un componente de competencias humanas para la integración social de resolución de conflictos muchas de estas personas pensemos que Colombia ha vivido un proceso de más de 50 años de guerra y de violencia extrema extrema de un conflicto armado impresionante y lo sigue viviendo de alguna manera entonces muchas de estas personas digamos han aprendido y han estado inmersas en cualquiera de los grupos al marzo de la guerra narcotráfico para militarismo etcétera etcétera mucha población incluso con pequeños antecedentes penales es bienvenida al programa entender que esa formación ese entrenamiento también puede contribuir a la creación de un espacio de paz y una integración de una manera diferente yo lo he dicho más de una vez muchas veces un chico o una chica que entra entiende por primera vez en su vida que un cuchillo puede también ser para cortar una cebolla o un tomate y no solamente para matar eso me hace patético e impresionante bien hay todo un componente de innovación y de sostenibilidad particularmente un enfoque en los oficios como prácticas sostenibles es decir mientras los chicos aprenden un determinado oficio también se les capacita en contabilidad en emprendedurismo en una cantidad de cosas tratando de garantizar que una vez terminen su proceso de formación puedan insertarse en el mercado laboral y puedan insertarse particularmente en ese mercado laboral a través del oficio que aprendieron ahí podemos mirar un poco más adelante de hecho lo miraremos hay digamos una creciente valoración de los oficios tradicionales incluso que no están dentro de una formación universitaria dentro estoy seguro que en México sucede lo mismo estamos obsesionados que el que no tiene un título universitario no es nadie y resulta que en muchos lugares y en muchos países el que no tiene un título universitario puede ser muchas cosas pensemos en los grandes artesanos del oriente del lejano oriente pensemos incluso en artesanos en nuestros locales personas que pueden ser completamente analfabetas pero que son portadores de un oficio importantísimo y de un saber y de una trascendencia enorme bien hay un quinto punto un quinto eje que es comunicación y tecnología también la formación en comunicación y promoción de los oficios y por último un emprendimiento creativo y de empleabilidad que tiene que ver con ese impulso a las economías locales de los oficios desde las escuelas en un primer momento y posteriormente desde talleres que los mismos jóvenes empiezan a estructurar y a votar pasemos por todo bien este programa entre también muchas otras cosas se basa fundamentalmente en el respeto de los seres humanos y en el respeto de la referencia de esas personas comentaba yo que hay incluso personas que por supuesto no lo mejores de la ley pero personas que pueden haber tenido pequeños antecedentes penales que pueden haber estado insertos en temas de guerrilla de narcotráfico de paramilitarismo etcétera etcétera y que después de salvar y saltar sus cuentas con la justicia y se incorporan a este a este programa y de verdad no lo digo yo como una promoción simplemente pero el la la capacidad de la incorporación que tienen las escuelas es verdaderamente sorprendente personas que al principio prácticamente hay que enseñarles cuestiones elementales de dignidad personal de comportamiento de respeto a la oteridad etcétera etcétera y terminan pues con un proceso integral de formación que es muy conmovedor y que es muy sorprendente basado fundamentalmente en ese respeto por las diferencias y las diferencias pueden ser todas en un país como Colombia pueden ser étnicas pueden ser sexuales pueden ser económicas pueden ser de lugar de residencia pueden ser todas las que lo quieran porque ahí están todas como seguramente también puedan estar en un país como ellos bien hay un enfoque diferencial buscando efectivamente como lo estoy señalando una serie de acciones afirmativas y acciones sin daños en las comunidades locales y en las poblaciones vulneradas o vulnerables y también todo este emprendimiento dentro de lo que hoy conocemos como industrias culturales y creativas pasemos por todo digamos que hay la fórmula es patrimonio cultural más capacidad más emprendimiento cultural buscando un desarrollo local es decir cómo incide efectivamente esas formaciones y capacitaciones y entrenamiento en un desarrollo local para ello se articula la cultura local ese emprendimiento la formación por el trabajo el desarrollo humano las competencias humanas y demás para incidir inicialmente en las personas y por supuesto en las economías donde se insertan estas personas en las economías locales o regionales etc. que es claro el impacto de estas escuelas donde se donde se establece y lo vamos a ver un poco más adelante siguiente por favor las escuelas desde hace mucho rato se han entendido como laboratorios de paz como esos espacios donde las personas pueden encontrar digamos formas no solamente de comportarse sino también de relacionarse con las demás personas que contribuyen seguramente a un largo y anhelado proceso de paz en las escuelas en las escuelas se concluyen como lo comentaba lo venido comentando pues una serie de conocimientos y de técnicas tradicionales con modernas tecnologías y con nuevos oficios es decir tampoco es una cuestión de congelar los oficios en el tiempo el tema de la innovación y de la creatividad es muy importante y genera en general esas escuelas también un impacto social y económico en los municipios particularmente donde se instalan y también pues en lo que son los las gobernaciones equivalentes a los a los estados aquí en México donde se encuentran dictadas esas series siguiente por favor se aplica como hemos comentado una metodología que por una parte hay una formación teórica muy fuerte en muchos aspectos desde diseño básico desde dibujo técnico desde contabilidad desde es decir unas herramientas básicas sobre todo para el futuro cuando la persona salga de la escuela y también un matiz que es eminentemente práctico como comentaba desde el primer día la persona que entra después de un proceso de selección si elige un taller de no sé que al pared día está sentado en un torno de la pared aprenda es decir aprenda sobre la marcha yo no tengo ni idea nunca he visto así ya nunca me he sentado en un torno pues a partir de hoy de su primer día empréndese con la materia que aprenda lo mismo que un chico o una chica que pueda por ejemplo estar en un taller de regía o de forja o de o de fundición pues no hay ninguna experiencia previa pero desde el primer día entran a esa formación eminentemente práctica para conocer la trascendencia de importancia de ese asunto bien hacemos por favor ¿por cuánto tiempo están ahí en el taller? ¿por cuánto tiempo en el taller? pero normalmente están dos años en general están dos años bienvenidas sean las preguntas que ustedes vayan teniendo si tienen sobrevive ¿el recurso de instalación de las escuelas taller sale de los municipios de los institutos de cultura de gobierno ¿de dónde sale? de todas las anteriores es decir está la cooperación internacional está por ejemplo USAID apoyando muy fuertemente está el gobierno nacional por supuesto están los municipios están los departamentos que serían los estados hay muy distintas agencias según el caso vamos a ver un poco más adelante si usted me lo permite yo voy a quitar esta chaqueta que me estoy muriendo de calor les garantizo que no es más difícil digamos que hay una desde el gobierno nacional particularmente en este caso del Ministerio de Cultura hay una oficina de articulación de todas las escuelas y desde allí se plantea para cada una de las regiones para cada una de las escuelas cuál es ese ese presupuesto y esa necesidad de excepción y por múltiples razones y por múltiples puentes se trata de cobrar recursos para el programa entonces hay muchas cosas de cobración internacional la gran parte es del gobierno nacional de Colombia y por supuesto hay apoyo de los gobiernos departamentales que son los ciudadanos que son los estados y municipales también y también puede haber una fundación o puede haber un mecenas o puede haber es decir varía enormemente pero se debe garantizar todos los alumnos entran becados por completo al 100% y también la alimentación que ellos reciben en el día es completamente gratuita todo el proceso de formación es completamente gratuita bien esas escuelas también entonces son centros de formación práctica como hemos venido comentando donde esos pobres en situación de vulnerabilidad muy difíciles de factores de vulnerabilidad reciben la formación teobica en alternancia con formación práctica con el espacio de facilitar posteriormente su inserción laboral yo digo muchas veces que más que digamos formar personas para una restauración o una intervención del patrimonio cultural estamos formando y restaurando seres humanos eso es impresionante realmente pues hay una dimensión social y hay una dimensión cultural por otra parte y es al igual que en México pues hay un rico vasto y disperso patrimonio cultural por todo el país que requiere un mantenimiento que requiere un mantenimiento relativamente especializado que requiere una reservación de oficios tradicionales y demás es decir no es lo mismo hacer un acranado con cemento corta que hacerla con cada pacante y para hacerlo como se ha ido perdiendo las técnicas no solamente la preparación de la cárcel sino la preparación de un acranado pues es fundamental un recurso como esos para la conservación del lugar patrimonial del modelo particularmente que no se han visto en el desarrollo de las herramientas entonces hay una reservación de esos oficios tradicionales y digamos de otra manera recientemente de todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural y material vemos por ejemplo como se ha venido fortaleciendo varios asuntos dentro de ellos muy particularmente las cocinas locales yo digo y lo comentábamos en su momento desde el ministro de la cultura era una campaña de defilemiñonización de la cultura colombiana es decir no puede ser que uno llegue a un pueblo perdido en el lugar de colombia y le sirvan un filetmiñón mal hecho es decir venga cuál es la comida local y tratemos de fortalecer esas comidas locales probablemente en México no es tan evidente entonces ese proceso de defilemiñonización del país tiene que ver con eso es decir venga vamos a rescatar los productos de la tierra las técnicas de la tierra los saberes que tienen que ver con eso y eso también tiene un impacto económico particularmente en el turismo como vamos a ver un poco más adelante bien pasemos ahí también perdón la imagen con todo esto nosotros damos de vista que a mí más de donde yo vengo está Karol G está Juanes está Malumba etcétera 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 y se nos van olvidando las músicas tradicionales que cada día van dando un proceso de marginalidad de vida esa luz también en muchos casos tienen unos instrumentos los instrumentos son distintos y el profesional de la producción de los instrumentos es un proyecto de los instrumentos que están en paro de la persona de la lucha y no tienen la experiencia de la lucha y está un buen ato de la escuela también de la antigua sobre la costa más de el petróleo haciendo que nos presentamos un humor que es un tambor a la repercusión incluso dentro de una manifestación que está reconocida dentro de la lista representativa del continente de la humanidad de la humanidad por lo mismo que son músicas y músicas y de la provincia de los ríos de Ecuador es fundamental que se sepan hacer los tambores fundamental porque si no la manifestación tiende a desaparecer esos tambores aportunadamente todavía no los hacen en China si bien y para las materias primas o sea los hermanos de los tambores pero los materiales tienen materias oéros hay hay que todo es decir por supuesto no solamente digamos en esta producción de objetos particularmente instrumentos sino también muchas cosas de la sociedad tradicional que es hoy en día no digamos son platillos que se han hecho con especies que hoy están en medio de extinción por ejemplo por supuesto que se mira cada una de estas cosas y se cumple cabalidad con la ley es decir si hay esta madera que no se puede tratar venga tenemos que buscar una madera alternativa muchos de esos cuerdos de tontor por ejemplo son de venados en Colombia los venados ya son pocos y están tremendamente protegidos entonces venga tratemos de adaptar ese conocimiento a una piel de rezo de carnero de orejo de lo que sea pues ojalá que tenga que no tenga una incidencia nuclear pero evidentemente ya se puede hacer lo mismo y no se puede pero también en la costa peribe se enfrentó muchos huevos de igual eso está completamente en las botellas y no se pueden las tipo de toque está completamente prohibido se da un conocimiento sobre esas cosas pero no se utilizan especies que estén protegidas tanto especies animales como se trata de usar las botellas esa formación a la cual estoy refiriendo entonces es una formación que es cerca de un 70% directamente de la que en su oficio el oficio que hará una de las personas en hija y un 30% de digamos la formación complementaria como comentaba en un principio tiene que ver con dibujo técnico para aquellos que lo necesiten tiene que ver con lectura de planos para aquellos que lo necesiten lectura y interpretación de planos arquitectónicos tiene que ver con resistencia de materiales tiene que ver con contabilidad con el periodismo con asuntos básicos de administración etcétera etcétera y esto quizás sea interesante se exige en general que los chicos y las chicas que ingresan este programa tengan un título ya hayan terminado la secundaria pero hay excepciones es decir también hay un rango de tabiado totalmente definido pero también hay excepciones es decir si hay un caso de una persona pues que supera ese dado que no tiene el nivel de formación y que es muy excepcional por alguna razón pues se le acepta en el programa tiene cierta margen de funcionamiento y operabilidad el esquema no es absolutamente aquí pasemos aquí algunos de los talleres y de los oficios eso también depende mucho del lugar es decir ayer por ejemplo me lavaron con interés y con detenimiento y no digo que no con sorpresa como por ejemplo aquí en Zacatecas es un pijerada de plata en Colombia hay varios sitios en los cuales se hace pijerada de plata entonces en aquellos lugares en el municipio por ejemplo el centro discórico que es Santa Cruz de Montpoc que está inscrita en la lista del patrimonio mundial para que ustedes hagan una idea es como un traco talpa pero en Colombia hay una riquísima tradición de elaboración de objetos en pijerada inicialmente de oro y en día de plata por asuntos de costo y se monta una escuela para que esos viejos maestros y maestras puedan enseñar una práctica que es de varios siglos y que si no es de esa manera viene a desaparecer entonces otras cosas alparería abordado cantería carquinería y banistería cocinas tradicionales construcción particularmente con técnicas tradicionales la construcción de adobe la construcción por pareje no recuerdo yo como le dicen ustedes al pareje entonces el armado de caña el lodo bajareje bueno bajareje etcétera etcétera armaduras de cubierta bueno encuadernación o de condición carpinería o pirulí y grana cultura tal de manera y fuera que tendría entre otros procesos y eso depende digamos no solamente de lo que existe en el lugar sino del patrimonio que está en ese lugar es decir hay lugares en que si yo tengo por ejemplo todas las rejas de las ventanas son en madera pues no tiene mucho sentido poner un taller de toque pero si por otra parte tengo que toda la rica herrería y las ricas elementos de las fachadas sobre el dinero pues es pertinentísimo tener el paciente de pobre y así por el estilo sigamos hay una cosa que ha sido pues tremendamente importante y es que ese programa nacional de escuelas de la ciudad lleva tres periodos presidenciales que ha hecho parte del plan nacional de desarrollo del país es decir lograr que desde cultura desde una iniciativa que aparece al principio como un iniciativo que pase a estar dentro de las metas del gobierno nosotros tenemos periodos presidenciales de cuatro años entonces ustedes se tienen seis pero ya son desde 2014 el programa nacional de escuelas hace parte del plan nacional de desarrollo del país con indicadores claros yo creo que eso ha sido un logro gigantesco gigantesco porque empieza a ser no un programa marginal sino un programa de estado en todo el seminario pleno de la palabra sigamos Colombia también digamos dentro de muchas cosas que pudieran hablar de mi país podría señalar que en el ámbito del patrimonio cultural es un país que se ha reconocido no solamente en el ámbito nacional sino en el internacional por formulación de políticas públicas en Colombia tenemos una batería importante de políticas públicas respecto al patrimonio cultural con indicadores claramente definidos etcétera etcétera y dentro de ellos se promulgó esta política para el conocimiento a la salvaguardia del momento de la alimentación en las cocinas tradicionales de Colombia primera en el ámbito de América Latina y el Paribe en el 91 mucho revuelo mucha curiosidad y ustedes como hicieron México porque hicieron México estaba muy interesante en esa política etcétera etcétera y esa política entre otras cosas ha contribuido enormemente como comentaba hace un momento a una instalación prácticamente en todas las escuelas de un taller de cocina de cocina tradicional y cuando estamos hablando de cocina la estamos entendiendo en el sentido más antiguo es decir va desde la selección de las semillas hasta la elaboración y la puesta en escena de un producto de cocina también una valoración muy importante de una cantidad de elementos como platos de cerábica cestería instrumentos de madera instrumentos de pocción en horas de barro etcétera etcétera es decir un fortalecimiento de toda la cadena asociada a la alimentación sigamos por favor de esa aquí vemos eso serían como las primas hermanas de las gorditas ahí vemos lo que nosotros llamamos un pejo ustedes lo llamarían un comal ahí está la señora haciendo unas arepas que eso son las primas hermanas de las gorditas las primas sudamericanas de las gorditas son unas tortillas en la iglesia esos objetivos entre otras cosas como lo he venido comentando busca para poder hacer los procesos las prácticas de promoción como médicos protección conservación protección y salvaguardia patrimonio cultural en riesgo hay mucha comida y estoy seguro que aquí en México también muchos platillos están en riesgo de desaparecer dentro de la cocina tradicional seguramente no es el caso de los chilaquiles ni de ni las de chilaquiles suizas ni de los no creo que sea el caso pero seguramente que si no se va a ciertos ámbitos más rurales más distantes ya hay productos que no se cosechan ya hay productos que no se cultivan ya hay prácticas que no se realizan y esos platillos tienden a desaparecer entonces también importantísimo no solamente de la investigación sino de la reproducción de esos platillos saber qué es lo que hay que cocina es el riesgo y así se ha denominado se hizo un trabajo muy fuerte con las escuelas talleres con los chicos y las chicas de las escuelas talleres salgan a mirar que hay salgan a los lugares más remotos y efectivamente aparecieron una cantidad de cosas que estaban digamos un poco al margen de los platillos más demandados y más concesivos seguramente que aquí en México y aquí en San Martín debe existir exactamente lo mismo si yo me voy detrás del cerro de la UFA que no sé qué habrá por allá pero debe haber campesinos debe haber comunidades debe haber personas muy mayores que saben hacer determinadas cosas que ya no se demandan o que ya no encuentran los productos como es el rescate como es la valoración como es el registro como es la reproducción de esas cocinas centrales sigamos para se hizo un trabajo muy grande de investigación local por parte según el esfuerzo del Ministerio de Cultura particularmente de la Dirección de Patrimonio en todas las escuelas también salga mire investigue documente registre consulte pregunte cómo se hacen determinadas cosas y ese que vos hacemos por favor a pasamos a una serie de publicaciones se hicieron unas publicaciones en pasta dura y se hicieron unas es el mismo de la edición se hizo en pasta blanda de distribución masiva y gratuita es decir darlo a conocer muchas cosas muchas cosas están si no fuera productos como ese estarían en riesgo de desaparecer o ya hubieran desaparecido siguiente aquí está entonces lo que comentaba de cocina en riesgo es una elaboración de recetarios de productos de procesos de capacitación en cocina tradicional y de investigación y recuperación de especies locales de fauna y de flora que muchas veces ya no se producen o ya no se producen por distintos motivos que tienen que ver con la demanda con la vida más rápida que llevamos todos con la necesidad de construir productos digamos que están en el mercado y no otros etcétera etcétera sigamos también como comentaba hace un momento busca el tema de la cocina está va desde la recolección y selección de las semillas hasta la forma que puede ser virtual de cómo pongo la mesa de cómo pongo los platos de cómo adorno la mesa cómo sirvo el plato qué es lo que tiene por encima qué hierba picada le pongo a mí me gusta mucho cocinar y es ese proceso amplísimo amplísimo que implica ese acto cotidiano y social de excelencia que es alimentarnos nos sentamos a la mesa no para comer sino para comer juntos y es un acto titulado entonces viene a ver también con muchos artefactos recipientes instrumentos estéticas etcétera etcétera que hacen parte de ese proceso y que es necesario valorar documentar proteger y recrear y eso se viene haciendo también en las escuelas también bien este por supuesto los alumnos también no solamente atenden digamos con estos maestros tradicionales maestros maestras tradicionales sino también estar por supuesto en un proceso de formación a través del SENA que es el Servicio Nacional de Aprendizaje en Colombia en manejo de alimentos es decir toda la regla de fríos toda la producción de alimentos etcétera etcétera para lograr pues digamos esa doble lectura si se quiere por una parte de una salvaguardia de un patrimonio pero por otra parte la inserción dentro de unas técnicas contemporáneas que se le van a existir siguiente aquí está lo que comentaba la obra se hicieron los libros en pasta dura digamos de un formato más particular que se enviaron en buena parte de las bibliotecas públicas del país y es una de los recetados en pasta blanda y con una decisión más agústica se entregan masivamente unas ediciones inmensas que se distribuyeron prácticamente también por todo el país siguiente no solamente con el tema de las cocinas sino también con muchas otras cosas las escuelas también vienen creando tiendas donde se ofrece al público los productos que se realizan entonces pues particularmente con los talleres de cocina pues toda suerte de amasivos como llamamos nosotros aquellos cuerdovones que están próximos al director de vida a engullir sino también por ejemplo si hay un taller de cantería yo vi a la entrada hoy aquí que se ofrecen las cruces o se ofrecen imágenes pues es un taller de miligrana pues ofrecen los productos etc si hay un taller de textiles ofrecen los productos textiles etc etc dando salida a los productos que hacen los alumnos es el taller que aparece no es muy colombiana pero pues hace parte de los aprendizajes y de las dinámicas de las escuelas bien aquí vamos a ver un programa pues en este momento hay muchas escuelas talleres en Colombia es un programa que inició con tres escuelas talleres cuando estuvo auspiciado y comentado por la vice española de cooperación internacional y como comentaba yo hace un rato en algún momento la vice española dice ustedes ya no necesitan más cooperación ustedes son de renta médica y eso sucedía en muchos países de América y el programa nacional el programa desapareció prácticamente en buena parte de América sigue estando en Perú en escuelas talleres en Guatemala particularmente en México Guatemala en escuelas talleres que sigue funcionando pero en ese momento una cultura particular no quiero aparecer como en Salvador ni de nada ni de nadie pero estaba yo trabajando el ministro de cultura y comentamos que hagamos una apuesta si bien se refiere la cooperación española esto es un programa supremamente benéfico supremamente importante asumámoslo desde el gobierno nacional y así fue hoy en día si no me falla la memoria y está un poco más adelante creo que tenemos 15 escuelas talleres por todo el país funcionando plenamente día a día y con la intención de crear otras tantas para reproducir de una manera mucho más amplia con este modelo que ha sido importante y exitoso si vamos y perdón aquí simplemente voy a ir pasando a lo mejor muchos de esos municipios son municipios donde se tienen unas zonas de monumentos históricos como lo denominan ustedes para el caso nuestro son centros históricos de cada de carácter nacional y en esos centros históricos particularmente en muchos de esos centros históricos tenemos escuelas talleres escuelas talleres que dependiendo de la de las actividades del tipo de patrimonio de las tradiciones pues se montan con unos determinados talleres o con otros que puedan estar por demanda de las mismas personas por ejemplo completamente aquí en lo que veíamos antes en Marichal que es uno de los centros históricos es uno de esas 45 zonas de monumentos históricos que fueron declaradas en Colombia un grupo de señoras tienen una larga tradición por ejemplo de postura a máquina y se pensó que eso también podría ser una forma pues de fortalecer la cadena de producción de darle cabida al empleo femenino para las cabezas de familia en muchos casos y se implementó un taller de confección de corte y confección que sobre todo le daba un poco de recorrer toda la tecnología con máquinas de cosas eléctricas etcétera etcétera es decir no es incompatible la formación con pues digamos una temporalidad eterna hay también talleres de cortados en algunas partes hay talleres en el arte de cintura en algunos lugares etcétera sigamos aquí simplemente estamos viendo varias escuelas también del país estamos algunas de esas escuelas se han ido especializando en temas particulares esta completamente completamente de Boyacá en el centro del país ha hecho mucho énfasis en construcción de tierra y en la parte no solamente en México no solamente en Colombia no solamente en América se supone que el 70% de las construcciones a nivel planetario siguen siendo construidas en tierra casas de habitación el 70% de las construcciones de la construcción de la construcción de la construcción de la tierra desafortunadamente se nos olvida y con la llegada del cemento con las láminas metálicas con las estructuras metálicas se nos olvida pues primero ese componente medioambiental tan importante que estoy construyendo porque ahí en la tierra al lado de mi casa estoy es bioclimáticamente muy adecuado son cálidas en el invierno son frescas en el verano etcétera es mucho trabajo también de recuperación de técnicas asociadas a la construcción en el tierra sigamos Buenaventura es un puerto que estaba sobre la costa pacífica colombiana población casi en su totalidad afro afrodescendientes con una enorme problemática de muchas cosas entre ellas muy particularmente del narcotráfico de este puerto tristemente también las alianzas con los carteles mexicanos y se mueve hay unos índices de violencia que son a dosis también como una escuela también puede recuperar digamos arrancar de las garras del narcotráfico a un grupo de personas y enseñarles en este caso también construcción hay mucha construcción de madera aquí la construcción de instrumentos musicales como vimos hace un momento las cocinas tradicionales que son cocinas riquísimas cocinadas y se han de actividades con estas personas en ese lugar tan complejo como puede ser el puerto por aquí están buscando efectivamente costa pacífica colombiana al sur de cali un poquito más abajo y de ahí hay conexiones directas con algunas zonas de este país entre colombianos y mexicanos algunas cosas no son muy sábados sigamos la escuela taller de caldas está en un pueblo también es uno de esos centros históricos declarados y además está dentro de lo que conocemos como el paisaje cultural cafetero de Colóquia que está escrito en la historia mundial hay muchos trabajos en madera muchos trabajos también de carpinterías ornamentales pasivos la escuela taller de cali a mí es la tercera ciudad en importancia del país busco en el mapa está un poquito más para acá lo que yo cauto muy famosa por la salsa y ahí por ejemplo por demanda de los propios chicos se implementa un taller de patinería es decir no es que haya una larga tradición de patinería pero la misma población dijo nos encantaría trabajar en patinería hoy por ejemplo contratados por la alcantía municipal de cali hacen toda la patinería urbana de la ciudad particularmente un bote de río tanto generando empleo y generando la dinámica que se ha pasado interesantes y sigamos Cartagena de Indias otra ciudad que está inscrita en la lista de patinería mundial esta es una de las primeras escuelas de la primera que se juntan en el 92 hay carpintería y metales albañilería cosita tradicional carpinería hoy todo el sistema de cartagena lo administra y lo mantiene la escuela de cartagena que no es absolutamente muy impresionante cartagena se inscrita en la lista de patinería como puerto fortificaciones y conjunto monumentales de cartagena que es el conjunto de fortificaciones más importante de toda América y las fortificaciones de toda cartagena que está a cargo de la escuela también por supuesto un entrenamiento con una formación técnica de los aplanados de arena como se apaga la cal como se hacen los embutidos todas estas cosas y va desde la muralla misma la participación misma hasta todos los componentes paisajísticos y dejar dinero ¿estas actividades van hacia que las cosas son autoempleo o como se van para hacerse un día que se enseñaba y se dan con los gobiernos o se vendría pero también se piensa en los sinosmercados y hablando de voladores hay voladores o también hay herreras y hay vaininas esa palabra no existe pero es decir la distinción del dinero no es un tema fundamental si hay una chica que quiere aprender porja bienvenida si hay un chico que quiere sentarse a votar bienvenida ¿y los diseños pueden cambiar los diseños a un nuevo mercado? por supuesto es decir en un primer momento se trata de recrear lo que son diseños más tradicionales pero incluso en eso y así es el patrimonio cultural y material es un patrimonio rico entonces hombre si esta señora se mete a un taller de infinidad la de plata y aprende a hacer las cosas tradicionales lo que significa que es un pueblo que ya me como voy a decir cualquier barbaridad las mariposas monarcas que quiere meter dentro de la habilitar la de plata las mariposas monarcas bienvenido sea porque eso también es innovación y es la creación y generación de nuevos mercados entonces por supuesto hay un refuerzo y un énfasis en lo que son no solamente las técnicas sino también los modelos tradicionales pero bienvenida la creatividad respecto que estaba preguntando por eso es decir cuando las personas ingresan de la escuela de la libertad tienen un título oficial que reconoce el estado colombiano es un título a través del SENA Servicio Nacional de Aprendizaje que otorga títulos de técnicos y de tecnólogos no es un título universitario no es un título universitario pero si tiene un diploma oficial que lo acredita ahí también con respecto al empleo ha surgido de todo es decir hay un caso patético y muy sorprendente de una persona que yo conozco que miro mucho y que tengo en el celular se llama Elillo Rojas Quintal Elillo Rojas Quintal es el hijo de un ordeñador de vacas en Santa Cruz de Montfort Santa Cruz de Montfort es un sitio inscrito en la Universidad de la Comunidad de la Comunidad es el TACOTAL con colombiano y este chico desde muy pequeño veía a su papá y le ayudaba a ordeñar vacas este incluso no cumplía todavía la edad y quiere ser admitido a la escuela de Montfort y él quiere aprender filigrana hace todo el proceso de dos años de formación en filigrana tiene su título de filigrana y él muy astutamente a mí me parece sorprendente dice usted 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 que son los mejores de este grupo para trabajar conmigo y el tipo montó un taller es excepcional de filigrana y una consej cuando se dio presidenta de Brasil estudió en el presidente de Colombia el Congreso de la República de Colombia le hizo una condecoración para la ciudad de Imanusel le entregó una paloma de plata de filigrana con todo el simbolismo de la paloma etcétera esa paloma la hizo el hijo de Roma en su carrera y contrató a su familia entonces hay por supuesto chicos que tienen mucha dificultad de arrancar de 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 se se trata de de seguimiento también a las personas se supone que un 70% de los expresados consigue trabajo en su oficio particular si yo aprendí para la del día el 70% de probabilidades que hay un buen beneficio para de y se hace un seguimiento bueno aquí estamos viendo pues cartagena con todo el caso de las propicaciones que me parece muy importante y sigamos como extensión de cartagena en una isla que emprende hay una tradición muy grande desde el siglo dieciséis prácticamente construcción de parcaciones para pesquen para movilizar personas etc etc y esa construcción lo que se llama carpintería de Rivera estaba prácticamente desapareciendo pues se montó una escuela también o un taller para dar conocer y seguir la tradición de carpintería de Rivera así vamos un pos la filigrada del pata particularmente tiene también una larga y grita tradición de alparellía entonces pues también se comienza la pared y etc etc digamos o vallán que fue otra de las pideas mucho trabajo cartería porque también es una de estas zonas de movimientos históricos en Colombia una zona importantísima particularmente del siglo 18 18 que se presenta pasemos quinto también sobre el río atajo una región muy empobrecida de Colombia también población eminentemente afro y aquí aparece también una serie de talleres en construcción collería postura de salida de cocina tradicional pasemos tubaco también sobre la costa pacífica colombiana un poquito más abajo pero una aventura los que libera el puente tubaco construcción cocina mesa y bar carpintería estas son las últimas escuelas ayer venezuela jardinería en cocina siguiente por otra parte el colombiano un ministro que es solo que son industrias creativas que tiene que ver mucho incluso con la convención de la unesco de industrias creativas se afirmó un término que es lo de economía de naranjas que son las economías creativas en ese sentido se creó una escuela taller naranja que recoge en la ciudad de Portagena todos los productos artesanales que se realizan todos los objetos materiales que se realizan en las escuelas de Portagena es un destino importantísimo no solamente nacional sino internacional de turismo y allí se creó una escuela naranja de emprendimiento cultural donde se pone a la venta prácticamente todos los productos de todas las baterías de país sigamos y bien en cuanto a la dinámica mínima de este programa pues tenemos a la sostenibilidad que ya ustedes tenemos una dinámica de sostenibilidad financiera que está específicamente en un espacio de formación en oficios tradicionales hay una hay una serie de proyectos productivos por supuesto y se trata de conseguir recursos con las mismas administraciones municipales sobre las fundamentales en tiendas servicios de construcción artillería 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 etc etc para esas generaciones de oficios a pesar de ello de que el proyecto nacional los recursos están garantizados y por otra parte hay una dinámica de sostenibilidad comunitaria que habla de esta escuela taller como un punto de encuentro de servicios procesados de maestros oficios de oficios un intercambio de saberes diálogos internacionales y pues está en valor de oficios en el territorio y también una activación evidentemente de lo que busca economías creadas siguiente aquí entre el 2018 y el 2022 se han fortalecido desde la red de escuelas taller cerca de 200 talleres del país este tema por una parte están las escuelas taller que son sedes con administraciones relativamente pesadas si se quiere y en muchos casos porque pequeños municipios que tienen una importante tradición hay un caso que creo que lo vamos a ver más adelante que es del arte de cintura no se monta una escuela taller como tal sino que se le paga a alguien a un profesor o a una persona que sea portadora de esa tradición para que enseñe y que en su casa o en su taller privado pueda tener aprendizas eso es lo que llamamos un taller de escuela si hay cerca de 200 talleres en el país vamos a verlo más adelante aquí está efectivamente esta señora que Olivia Carmona yo tengo un hermoso mantén hecho por ella un general de cintura y no es que se monta una escuela taller en este lugar sino que se le paga a la señora Olivia cuando recibe en su casa en su taller aprendices vemos parte de la muchachada de distintas partes pues celebramos en ese mi taller las condiciones del taller y ahí está la señora Olivia enseñando su técnica visual como hace jóvenes en su oficio durante un año y a través de ella misma lo denomina como un museo vivo es decir su casa y su taller se convierten en un museo vivo donde por supuesto se incrementa la autoestima de la señora y da a conocer un oficio que de otra manera tiende a desaparecer sigamos no queda mucho esto es en plena casi que en la frontera con Brasil comunidades indígenas muy alejado de todo y también tiene que ver con construcción de malocas que son esos grandísimos edificios que yo digo son unas catedrales de la selva que también tiende a desaparecer no se tenga fortalezcamos entre las autoridades indígenas esas construcciones tradicionales que son parte fundamental de su dentro de los ciudadanos de los ciudadanos este es otro caso de una de una de un digno y tipografía muy tradicional de la ciudad de Cali esto ya casi está digamos seguramente que también con todas las técnicas contemporáneas de impresión tienden a desaparecer esta esta mitografía fue muy muy importante tiene toda la maquinaria tiene todos los tipos y lo que se hizo fue montar una escuela taller a partir de esa maquinaria de la linterna de la ciudad de Cali se hace una cantidad de proyectos para alimentar una escuela y puede serigrafía mitografía etcétera etcétera y hay muchos maestros que enseña ese oficio que también tiende a desaparecer y que también tienen valor a la ciudad siguiente esto tiene que ver con todo lo que es bioconstrucción también por una parte construcciones en tierra en general comentando el uso de la tierra como un método y un medio fundamental de construcción sigamos en Colombia también dentro de lo que comentaba hace un rato hace no mucho tiempo se ordiló se aprobó una política de vivienda de interés cultural en Colombia desde hace mucho rato solamente en México también tenemos una vivienda de interés social pero se entendió claramente que dentro de los contextos históricos como puede ser el caso de Zacatecas pueden requerir la interés cultural y así se promuló y así se modificaron las leyes y las normas y se está empezando porque esto es relativamente nuevo conviviendo la interés cultural particularmente centros históricos que están bien las escuelas ayer respaldando una iniciativa como esta y tratando por lo menos que incluso en la zona de amortiguamiento o en las afueras de las ciudades pues no se construyan los adepesos que estamos construyendo particularmente en Colombia también en esas periferias aunque se pueda hacer una vivienda responsable digna con todas las comunidades con todos los requerimientos del siglo XXI pero que sea acorde también con un patrimonio cultural en un pacto como este que se inscribió en la lista del patrimonio de la mesa siguiente esto también tiene que ver con lo mismo lo hacemos esto también es una cosa bien interesante en el departamento del Cauca cuya parte está en escobalcán a orillas de un río que era una pequeña comunidad afro que a lo largo de muchos años ha tenido la construcción de unos violines unos violines que se llaman el violín caucano que estaba a punto de desaparecer pues eso también es un taller y recupera con los viejos maestros a cómo es que se elabora ese violín caucano y hoy afortunadamente esa manifestación y ese instrumento más todas las músicas asociadas a ellos por lo menos están más reconocidas y están más protegidas si bien que estamos juntos a terminar proyectos destacados pasemos algunos de los logros proyectos para la creación de oportunidades de la población migrante pensemos por un momento no sé si ustedes lo saben en este momento hay más de 3 millones de venezolanos en Colombia el gobierno de Colombia de una manera que me parece admirable en todos los sentidos abrió las puertas dijo bienvenidos todos y facilitó los procesos de migración los procesos de de incorporación laboral los procesos de seguridad social etcétera etcétera tenemos una enorme población migrante además de ser propio de los países con más migración interna por asuntos de violencia tenemos una población venezolana en este caso inmensa entonces también respecto a esa población se consideran recursos con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la Unión Europea 4.5 millones de euros para atender particularmente esa población entonces también en un programa como este se está atendiendo la población migrante que es una forma también de incorporarlos socialmente y de incorporarlos dentro de un mercado laboral hoy en día yo digo que afortunadamente por ejemplo la cocina tradicional colombiana se ve enriquecida con una cantidad de platillos venezolanos que hace 10 años no existía lo mismo se puede comprar un delicioso pan de jamón o puede celebrar la Navidad con hallacas que antes no se celebraba etcétera gracias a esa presencia de venezolanos en nuestro territorio y a Colombia han llegado venezolanos con los hiper multimillonarios hasta personas que cruzan la piedra frontera o que salen en un pogo como el señor que vendía y el agua miel allí en la propia catedral a cruzar la frontera y a buscar un horizonte mejor para él y para su población siguiente ahí está o se comentábamos ahora hay una cantidad de actuentes distintas aquí está la avianza con el pacífico todo un proyecto de turismo en la región pacífica hay una cantidad de hay unas iniciativas de las escuelas también y esto tiene que ver con la avianza del pacífico y se jalan recursos de ese programa para las escuelas de la información siguiente aquí está también programas que tienen que ver con formación para comunidades de excombatientes de las fuerzas formadas revolucionarias de colombia aquí en este caso son una alianza con la unión europea y de la cual subimos los 200 mil dólares estadounidenses temas que tienen que ver con construcción jardinería cerámica cocina etcétera etcétera está muchos fondos internacionales también que se han construido y se han recaudado desde el gobierno nacional para el entendimiento de esas escuelas lo acoge que la beneficiar nosotros no nos creemos que a su pueblo y también unito de euros para unos temas específicos de las escuelas talleres con un proyecto son proyectos en este caso de cuatro años de formación sigamos por favor de otras cosas con la formación carolina y con la propia agencia española de cooperación internacional un grupo de personas y de artesanos cuantos profesores como artesanos de las escuelas talleres pudieron hacer unas prácticas en España estar en contacto con artesanos españoles alternar técnicas alternar el conocimiento etcétera generar ya una serie de dinámitas internacionales bien sigamos aquí están previstas otra serie de creaciones de otras escuelas también en Bargarquilla en La Guajira en Puerto Colombia en Villa de Rosario en otro municipio de París que probablemente pues a ustedes no le tienen de ese mundo que es un programa que sigue en evolución y crecimiento vacinos aquí también por esa tendencia de las políticas públicas se tenía un marco nacional de cualificación en Colombia pasemos más adelante y básicamente hay una serie de días de cualificación de los oficios en los cuales está inserta también la población de las escuelas también pasemos aquí está todo lo que tuvo que ver con el COVID y la pandemia también pienso que atendió desde las escuelas también muy particularmente a esa población una formación artística y cultural particularmente en esos días vaciados de la pandemia pasemos hay una ley de oficios culturales muy reciente en Colombia que reconoce valora estimula comenta todos los oficios culturales del país y dentro de ello por supuesto también insertos todos los oficios tradicionales y de manera directa o indirecta usted lo quiera mirar también todo el programa de formación de las escuelas también es que hacemos pasemos se está planteando en Colombia en este momento a imágenes y semejanza frente a los existentes de la creación de una cámara de oficios es decir regular completamente dignificar el tema de los oficios tradicionales en Francia por ejemplo es impresionante pues como grandes artesanos que vienen incluso desde las épocas cronárticas los que hacían los grandes tapices los que hacían las grandes cristalerías los que hacían etcétera etcétera está pues es un orgullo nacional igual que en Japón por ejemplo y Colombia está en los primeros pasos para avanzar en esa significación y reconocimiento de los tradicionales aparentes que hacen las madres pasivos hasta el momento tenemos en este momento 15 escuelas de la ley como espacios culturales conocidos 12 en funcionamiento y 3 que está en el camino la implementación de un programa de formación de saber sobre las escuelas de Colombia para 2023 37 programas y 2001 aprendices en 2024 65 programas y 1300 aprendices un presupuesto del ministerio de las culturas de 32 millones de dólares para apoyar todo este programa nacional un programa de interacción social para inmigrantes en ciudades colombianas en las que está como comentaba el gobierno de Colombia el Banco Interamericano de Desarrollo donde hay para 2024 738 rendices proyectados particularmente población migrante originaria en su mayoría de Venezuela siguiente respecto a esos proyectos de impulso de economía local pues tenemos que para 2024 como quieren entrar en las otras cifras 350 personas participarán en un proceso de sensibilización de dinero 120 recibirán acompañamiento técnico y 93 recibirán un capital semilla para aportar sus talleres hay una serie de agencias como veníamos ahora que están apoyando respaldando esta iniciativa pasemos algunos invitadores en cuanto a la formación académica un 2% solamente tiene educación primaria el 41% de la población tiene noveno grado que es la educación primaria terminada y el 50% tiene la educación primaria secundaria perdón ya terminada tiene un título de bachiller de edad como ustedes ven la mayor parte de los 16 y los 18 años si me parece como decíamos ahora hay una población importante que tiene más de 24 años que por determinadas circunstancias también se admite en los escuelos de vida en Colombia tenemos un sistema bastante particular de estratos a partir de la vivienda donde uno vive perdón la redundancia entonces un metro cúbico de agua no cuesta lo mismo en cualquier parte del país no cuesta lo mismo en cualquier parte de la ciudad y dependiendo de la calidad del espacio pues uno paga más o paga menos siendo el nivel 1 el más bajo y el nivel 6 el más alto los niveles 6, 5 y 4 subsidian a los niveles 1, 2 y 3 buena parte de la población el estrato 1 es decir el estrato socioeconómico más bajo y el restante un 23% que son los dos estratos más bajos digamos de la sociedad desde el punto de vista económico de la sociedad la procedencia el 79% viene de áreas urbanas el 21% de áreas rurales y un 15% de la población total en el país son desplazados por múltiples razones podrán desplazados en Colombia sigamos aquí un poco lo que comentaba resumen ya en el 92 se crean con la con la agencia española de cooperación internacional en el 2009 surgieron otras escuelas talleres y para el 2019 ya es un programa nacional plenamente de escuelas talleres sigamos también algunos resultados económicos en parte de la ventana de desarrollo por ejemplo una inversión de 4.5 millones de euros y a la vez invitando a la creación comentando la creación de nuevas escuelas talleres por distintas partes del país así bien bien un hecho muy sobresaliente muy importante muy emocionante en todos los sentidos fue que este esta estrategia salvaguardia de los oficios tradicionales una herramienta de paz es que este programa nacional de escuelas talleres de Colombia fue reconocido como una buena práctica dentro de la convención de patrimonio cultural y material de la UNESCO esto es una reunión en la ciudad de Bogotá y ahí está exactamente el instante que se anuncia el reconocimiento por parte de la UNESCO como una buena práctica de esto y es un referente a partir de eso es un referente internacional porque no decirlo y presumo de ello un referente mundial pasemos aquí está el el diploma eso fue el 12 de diciembre del 2019 muy emocionante muy muy emocionante pues para todos los que hemos trabajado en ello muy gratificante para el país como un proyecto que surge digamos de la cooperación española se asume como un proyecto nacional se fortalece en todos los sentidos e incluso llega a ser un referente muy claro por parte de la UNESCO respecto a salvaguardia en la salvaguardia siguiente creo que terminamos entre el 92 y este año tenemos más de 30.000 jóvenes formados en condición de vulnerabilidad y que hoy es un noticio que da dignidad a su vida a su existencia y que también repercute muy claramente en la conservación de la salvaguardia rico pasco fácil y disperso a la humanidad porque creo que terminamos así es muchas gracias muchas gracias Juan Luis tenemos espacio para un par de preguntas si alguien quiere tomar en torno en casa adelante muchas felicidades de saludar lo he visto muchísimo pues yo he participado en muchos grupos especialistas que han tratado aquí en México de rescatar precisamente los oficios pues espero plantearlo bien pero hay un temor que lo que también también lo resolvieron y es que también por ejemplo en Colombia en Bogotá está el extermado de Colombia y ofrece la carrera de conservación y restauración y una de las cosas que siempre nos falta como especialistas porque yo también soy restauradora es que cuando planteamos el rescate de estos oficios pues obviamente nos da miedo porque les enseñan cosas de restauración que cuando estos estudiantes o personas que capacitan con estos oficios que claramente sí necesitan ser rescatados empiecen lejos de crear o de mantener el oficio y dicen a tratar de intervenir en el patrimonio que ya está identificado o que ya está formado entonces a mí me causa mucha curiosidad ver cómo lo resolvieron ahí en Colombia porque aquí es algo que sí pasa mucho hay muchos oficios o personas que aún tienen esta formación y restauran cosas pues de forma pues diferente a la que le había un profesional entonces yo pienso que aunque han hecho muchas veces el el rescatar estos oficios también pone como una barrera porque tienen ese tema de que se les salga de las manos y ya la formación como profesionista de restauración y conservación ya no exista y ya todos seamos pues oficios ¿cómo es el orden? Miro Miro perdón te lo pido un poco y de cara a la facultad de estudio de la cultura de la extracción que se conozco hasta también el caso por otra parte tu director de la cultura de mi país a ver ese tema no existe pero un restaurador o un proceso de restauración requiere por supuesto una cabeza que realmente es un restaurador o restauradora o un equipo en el que hay los físicos profesionales que puede ser una víctima etcétera etcétera pero muchas veces casi con certeza la mayoría de las veces esa persona no tiene la más mínima idea de cómo se hace por ejemplo una plantada de edad no tiene ni idea entonces son oficios y necesidades distintas es probablemente esta persona que empezaba una universidad de un poblado de una maestría pues sabe que sobre ese el mundo del adobe no debe venir un apagado de concreto de ese médico sino de un aliado pero pídele a esa persona que haga que apague la cal que lo mezcle que lo haga que lo apique probablemente no tienen ni idea cómo se hace entonces van digamos no son excluyentes son complementados y son concluyentes esos conocimientos en Colombia también el tema de la intervención del patrimonio titular está muy reglado y está no cualquiera puede interpretar el patrimonio titular y pues se busca que sean personas con el conocimiento y con la expertis requerida pero ojo porque ese conocimiento esa formación universitaria es bastante teórica probablemente los expertos se sabrán recitar la carta de Venecia y la carta de autenticidad y el documento de NARA de autenticidad y pues habrá un arte yo que sé de cualquier cosa técnica y científica pero finalmente el oficio el saber hacer no lo sabe hacer entonces esto busca pues estas personas que se han realizado en la escuela de taller no son restauradores ni pero si van a participar del proceso de conservación de la cultura y son complementarios en la medida en que nosotros perdemos los oficios pues estamos perdiendo una cantidad de saberes asociados a la conservación y a la salvaguardia de ese patrimonio yo no creería pues habrá casos por supuesto excepciones pero en general yo creo que está muy claramente definido por el truco de cada uno yo diría es como una operación de a corazón abierto pues hay un cardiólogo del primerísimo orden pero hay una serie de instrumentadores que está de duda el campeón no lo podía hacer la operación se lo tiene detrás un equipo técnico que está monitoreando que está pasando cada uno de sus propiedades etcétera y que probablemente nos van a hacer mejor el campeón no sé si respondo también hay en este elemento por ejemplo en los talleres todos los participantes cuando los chicos que entran y están conscientes de que ellos son técnicos y que habría cosas que no en los talleres por supuesto dentro de la formación teórica que se da se les da incluso elementos relacionados con el campo de la universidad es decir como hablábamos por ejemplo es importantísimo que una persona de estas que va a trabajar una obra sepa de en planos y el plan no está fácil la inmensa mayoría de la gente no sabe de en planos entonces si tú estás enfrentada a un trabajo de restauración importantísimo sepa de en planos pero de esa misma manera se le cobre que es cuáles son los valores de un sitio como Zacatecas se explican esos valores se enseña también hay una formación patrimonial por supuesto y se trata también claramente de cada una de las pautas que viene a personas de un título estas personas en Colombia no salen con un título universitario salen con un título de tecnólogo o de técnico pero salen con un diploma oficial del estado que busquen un generación muchas gracias buenos días a todos mi nombre es Cristina yo trabajo en la parte de aquí abajo desde el desarrollo artesanal muchas gracias doctor y bueno primero también quisiera hacer la invitación a la mesa que termine aquí a pasar a la tienda de artesanía para darle un yo no lo tenía provisto desde el centro de artesanía y me refiero a la tienda sí y platicar un poquito sobre lo que es desarrollo artesanal como es una es un instituto y que desapareció el instituto entonces bueno una sería donde comercializan sus productos todo el resultado de estas escuelas si comercializan como escuelas o ya como personas que ya salieron de la escuela ya están listas para para la sociedad las dos cosas el programa nacional de escuelas taller prácticamente todas las escuelas talleres del país hay una tienda en esa tienda se ve desde los bantecados que ya desaparecieron o los polvodores que ya desaparecieron que se hacen en la escuela taller hasta por ejemplo filigrana de plata o cerámica es decir en cada tienda en cada escuela hay una tienda hay un punto de venta el sistema digamos de escuelas talleres en Colombia todos los años se hace una feria interesantísima que se llama exportesanía se hace en el 20 de diciembre es una feria enorme enorme realmente maravillosa debería ir este año una feria de artesanía que se hace un rexento ferial inmenso en Bogotá no solamente de artesanía y producción nacional sino también de producción internacional ahí normalmente el programa de escuelas talleres monta un stand y tiene muestra y vende sus productos además comentaba algo que en Cartagena que es una ciudad turística pues por excelencia no solamente de turismo nacional sino de turismo internacional se montó también una tienda que recoge todos los productos de todas las escuelas talleres del país y están ahí pues en extensión y ventas hay algunas escuelas talleres que han incluso implementado ventas online entonces no se puede meter por patrón o aparece esto etcétera etcétera exportando piezas a España de compradías españolas religiosas que han encargado que restauren que produzcan piezas nuevas y lo hace ella como individuo buenos días mi pregunta específica sería me imagino que la demanda por parte de personas para entrar a formar parte de los cursos de las escuelas talleres que imagino que es muy grande respecto a los lugares me parece que por lo que son las 2.500 personas las que están capacitando anualmente ¿qué criterios utilizan para seleccionar las personas que entrarán a ser beneficiarias de los talleres? Sí a ver esos requisitos digamos varían por regiones es decir no es un requisito único a nivel nacional si bien están muy claramente establecidos sus requisitos en cuanto a edad en cuanto a formación de las personas dentro de las condiciones que han adquirido esas personas por lo largo de su vida también está por supuesto un interés y una vocación que tenga la persona hay hay casos por ejemplo con todos esos temas de violencia en Colombia se le ha dado mucho énfasis a personas que han sido víctimas de violencia extrema o porque hayan pertenecido a la guerrilla o porque hayan pertenecido al paralelitalismo eso no quiere decir que sea una de esas escuelas también de delincuentes sobre delincuentes nada que ver pero si de como dice el título es una herramienta de paz para de alguna manera transformar la vida de una persona dignificar la vida de esa persona y dar un oficio porque muchas veces son personas sin oficio no es que sean desempegados es que no tienen un oficio las circunstancias varían y por supuesto el comité de selección por ejemplo puede llegar un momento en que esta persona no punte con ese criterio con ese criterio prestar la motivación o tal la urgencia de incorporarlo que se incorpora entonces hay un cierto nivel de flexibilidad y efectivamente pues hay unas convocatorias anuales y se queda por fuera muchas personas se queda por fuera muchas personas si y bueno primeramente felicitarlo por su exposición y sobre todo esta conferencia suscita un acto de reflexión sobre para los acatecanos en este comparativo con la experiencia tan exitosa que usted está presentando y este acto de reflexión tiene que ver sobre todo con las violencias con las experiencias tan semejantes que estamos viviendo con todo esta violencia del narcotráfico de todo ello pero también por otra parte ustedes han tenido una experiencia de la guerrilla de todos estos grupos paramilitarios me preguntaba en el sentido de los procesos institucionales como herramienta de parte de este proyecto ¿cuáles serían los puntos agudos los puntos difíciles en los procesos de aprendizaje de todos estos alumnos que se van a convertir en maestros de artes y oficios ¿cuáles serían los puntos más complicados que ustedes han visto cuando están asimilados a un tipo de población marginal que ha vivido una violencia que se ha llevado y que de repente se van a convertir en artesanos como por alta imagen ¿verdad? sabemos que hay dificultades para ello solamente mi pregunta va en el sentido de cuáles serían estos puntos agudos en los procesos de aprendizaje que nosotros por ejemplo si se tuviera llevar este proyecto aquí en México podríamos encontrar gracias muchas gracias por su pregunta muy difícil de responder es decir sobre todo de generalizar muchas de estas personas que visitan estos programas evidentemente son personas que por lo que han vivido pues tienen toda suerte de traumas en sí todas marginalidad desnutrición violencia situaciones extremas de guerra maltrato infantil todo lo que usted quiera comer todo el estado que usted quiera hacer ahí está esas escuelas también tienen un acompañamiento psicológico con las personas que entran en un proceso de selección se visitan su lugar de residencia los lugares de residencia muchas veces son inimaginables en su pobreza en su marginalidad en su penalidad y eso mismo es lo que han vivido en buena parte estos chicos y estas chicas generalizar yo diría violencia violencia extrema y esa violencia extrema estaba manifestada de multiterranialidad de hecho yo lo viví cuando era director nacional de patrimonio cultural con mucha frecuencia por lo menos en Bogotá asistía al primer día de instalación y de apertura de la escuela taller y asistía a muchas reuniones de graduación no se imaginan la transformación física y emocional de estas personas el sentido de dignidad incluso desde su propio cuerpo desde su propio cuerpo hasta el oficio es que yo tengo un título que me otorga el estado colombiano yo soy álbum y eso no me conmovedo pero es decir que hay ahí detrás lo que usted quiera violencia sexual marginalidad desnutrición casos de reclutamiento forzado en guerrilla para la medicina chicos que han visto lo peor que las miserias humanas por supuesto a eso yo diría que la mayoría hay personas que no han sido tan traumáticas que viven en una casa y quieren entrar a un taller pero es decir en general los niveles de violencia en un país como Colombia son asombrosos no me atrevo a pensar que en México también nosotros estábamos en Ciudad Juárez la semana pasada y las historias que oímos de Ciudad Juárez pues son a mí me 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 impacta también es decir estas chicas que desoyaban vidas en Colombia se han jugado fútbol con cabezas humanas es decir llegaron a unos extremos patéticos de violencia y probablemente chicos de esas escuelas chicos de esos lugares que han presenciado esas cosas luego entran a las escuelas la actitud de ellos en el primer día es una actitud digamos muy desconfiada muy temerosa muy a ver aquí qué va a pasar a mí qué me van a hacer a mí qué me pues cómo me va a dar violenta y antes es todo lo cual venga y independientemente de donde usted venga aquí es un ser humano y hay una dignidad enorme y un respeto enorme por esa condición y eso fue el fondo solamente para complementar la palabra clave es realización social una política nacional una estrategia de gobierno que aterriza en esta experiencia una fase aquí hay dos cosas aquí hay dos cosas en un término lo del patrimonio cultural parece una justificación es decir podría ser cualquier otra actividad pues se entendió y se asumió desde el patrimonio cultural y eso ha tenido una repercusión muy importante en procesos que tienen que ver con el patrimonio cultural material y inmaterial es decir es una excusa que nos interesa es la dignificación la dignidad del ser humano y particularmente esas personas que por circunstancias ajenas a su voluntad han tenido que vivir cosas horrendas horrendas entonces también lo comentaba yo más allá de restaurar una casa magnífica como esta y ponerle sus aplanados de jale harina yo estoy restaurando los exombros y eso es muy conmovedor es decir desde personas el primer día puede ser cosas terribles sin que el primer día por ejemplo no se me diga el olor de las personas porque incluso los asuntos de aseo personal no están dando pendiente y hay que ver las cosas las fiestas que ellos hacen es la fiesta de graduación cuando llevan a sus familiares cuando llevan a sus compañeros compañeras antidentales es decir uno dice valió la pena valió la pena ¿y llegan por voluntad propia o hay una no llegan absolutamente por voluntad propia no hay ningún tipo de reclamamiento de ninguna llegan por voluntad propia bueno vamos a cerrar con tres preguntas últimas si está muy interesante pero recuerden que podemos seguir conversando aquí afuera con un café con unas galletas este bueno si quedaron verdad el tiempo de duración y cómo lo determinan eso también ha dependido mucho primero depende de la capacidad que tiene el artesano de recibir personas entonces porque el artesano está en su casa o está en su taller muchas veces esas casas o talleres son también relativamente precarios en instalaciones en espacio etcétera etcétera pero de ahí de acuerdo digamos a la voluntad que expresa un artesano pues ya reconocido etcétera etcétera venga yo si quiero recibir alumnos ¿cuántos puede recibir? entonces pues por la técnica por el espacio etcétera pueden ser 5 pueden ser 10 pueden ser 12 segunda actividad es muy distinto no sé bordar nos podemos sentar todos nosotros a bordar sobre esta mesa a tener por ejemplo un taller de forma son actividades completamente diferentes entonces eso va a depender mucho no solamente de la técnica de la materialidad sino también de la capacidad y de la voluntad del artesano que lo recibe ese artesano por supuesto que se le paga y en ciertos casos incluso el artesano dice venga yo si puedo pero yo necesito mejorar tal cosa yo tengo 15 banderas y necesito 18 para poder recibir esto venga si le pagan las 3 banderas que se falta es decir es un asunto digamos caso a caso no es que haya una fórmula preestablecida y ya predeterminada venga en este espacio ¿cuántos cabellos? cabemos 20 personas ¿ustedes tienen la capacidad de enseñarle a 20? no, yo no puedo por la técnica pues tengo la capacidad de transmitir esto a 5 personas se monta ese taller de escuela con 5 personas de acuerdo a la voluntad de la persona que está liderando el taller por cuestión de anfitrionía pues le dejamos el lugar a la compañera con todo gusto ya abordo al doctor ¿quién va a ir? ¿la de la presentación? pero no se quede con la pregunta ¿no? 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 mi nombre es mi nombre es mi nombre es de Obras Públicas y bueno si nos pudieras compartir un ejemplo que está muy muy poco amplio en el sentido de cómo estas escuelas han influenciado la discusión de la violencia en algún espacio del que mencionó particularmente si se puede medir a través de esas estadísticas la persecución o si nada más es como se trabaja bueno sí cómo se entendió la parte y también la perspectiva que existe a partir de que es institucionalmente socialmente cómo se entiende esa nueva como reinterpretación cultural de un espacio y si o si esa nueva forma de entender la historia que están haciendo estas personas su historia con el patrimonio con el medioambiente con su forma de vida cómo se inserta institucionalmente no voy a volver a colonia o voy a preparar otra conferencia y voy a muy contenta su pregunta pero básicamente es muy difícil tener indicadores matemáticos respecto a la incidencia digamos del programa alimentacional pero yo creo que saltan a la vista y hay otra serie de indicadores muy importantes estas personas si no hubieran tenido este programa alternativo que sería de ellas que sería de ellas muy probablemente contamarían o estarían en actividades muchas de ellas en parte de la ley y estarían en la medida que son personas que no tienen oficio estarían en un subepteo o quien sabe haciendo qué entonces es muy difícil decir si ha disminuido en Colombia el indicador de no sé qué cosa en un 3.27.8 muy bien fiscal de nuestros indicadores pero evidentemente la repercusión salta a la vista y la repercusión en el patrimonio cultural también salta a la vista es decir en esas escuelas talleres particularmente en esas obras de monumentos históricos que nosotros damos centros históricos bien de carácter nacional la repercusión es altísima es decir ya venga yo no digo que no se hagan pañetes o aplanados de ese medio pero si hay una mano de obra o sea una institución que documenta si hay una capacitación venga hagámonos los aplanados como tiene que ser no los manda entonces si hay una repercusión directa medible es muy difícil de medir muy difícil de medir pero yo creo que salta a la vista es un indicador de ser exitoso cual era la otra parte pues si como cuando se va formando en estas personas una nueva percepción de su historia de su cultura entonces que tanta apertura se tiene para ese campo mundial yo creo que pues hay tantas historias como les hagas y al final hablábamos de 30 mil personas de esas 30 mil personas se supone que el 70% está trabajando en la oficina en Bogotá por ejemplo se pelean a los estudiantes de cocina porque salen muy bien formados entonces pues no solamente para la cadena de cocina tradicional sino los grandes de Bogotá se pelean a los regresados de la escuela de la tierra y casi que todos tienen un espejo hombre como es yo creo que esas otras talleras transforman a las personas de verdad pues yo he sido testigo de carne y hueso de esas transformaciones pero detrás de eso habrá 30 mil historias que es muy difícil generalizar pero yo creo que se cambia una perspectiva de lucha a partir de una enorme dignificación del vivir y de ese respeto por las diferencias yo creo que se transforma y yo creo que nosotros todos nosotros incluso yo sé que yo no puedo transformar el mundo pero yo puedo contribuir con un pequeño grano de arena porque los en mi entorno de mi vida es simplemente un programa como este no está solucionando la mayoría de los problemas pero sí está incidiendo por lo menos en arrancar esa violencia extrema que vivimos en nuestro país por lo menos a 30 mil personas y que hay alternativas diferentes de vida y incorporación a las personas y maturas no tengo como el ver no pues muchas gracias a todos el señor quería hacer un ah perdón tengo lo que haga la última pregunta lo que me comento muchas gracias brevemente me gustaría ojalá nos pudiera comentar acerca de cómo sería el proceso para poder definir los talleres en cada lugar la definición de los talleres depende también del patrimonio que habrá en este lugar es decir una ciudad como Zacatecas por lo que yo estuve recorriendo ayer que casi me mata el sol construcciones en adobe trabajo en cantería trabajo en porja y en nievo no sé debe haber una cantidad platillos tradicionales de este lugar es decir panadería pastelería como los porcorones que se ponen en el director de la es decir todo depende de de la de lo que hay en el lugar y también de lo que los estudiantes quieren y de lo que las intenciones que se tienen sobre tal oficio está en riesgo de desaparecer y ahí se mueve es cada una de las escuelas también tiene un programa y ofrece un programa diferente no es uniforme porque depende del patrimonio local y de esa manera se dedica la pregunta giraba en torno a que en algunos lugares los jóvenes solicitaban por ejemplo trabajos de jardinería o talleres de jardinería ahí fue donde me surge la duda de si hay un grupo de jóvenes aquí en Zacatecas que les interesa por ejemplo ese tema o muchos otros que tan viable es implementarlos obviamente se le da el énfasis al patrimonio cultural la jardinería también es parte del patrimonio cultural y en una ciudad histórica como esta el paisaje y las jardinerías son concapitadas y concapitadas entonces si hay una vocación si hay un grupo si el honorable ayuntamiento de Zacatecas considera que es un punto claro el tema del mantenimiento de la zona pero no es un taller de jardinería es un hombre 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 está formando gente está instruyendo gente está capacitando gente está dotando de un oficio y eso hizo que no hay repercusión directa en el espacio público muchas gracias muchas gracias pues no nos queda más que agradecer a los estudiantes por su presencia y al ponente a los estudiantes por compartirnos esa valiosa información y por tener una charla bastante relajada bastante de ida y vuelta con todos creo que eso fue de lo mejor de la conferencia y antes de que nos retiremos a ver si todavía hay galletas y café a lo mejor nos sorprendemos y ya no hay nada le pediría aquí a las autoridades a Carlos Augusto director del Instituto de Patrimonio Mundial y a Carlos doctor Blanca director de Lina pasaran aquí al frente a entregar un sentido de reconocimiento por tu labor por tu presencia tu ponencia y adelante muchas gracias a Raúl muchas gracias Juan Luis por esta brillante conferencia que nos ha compartido el día de hoy muy pertinente por muchas circunstancias muchas de las cuales se han comentado ya en esta en esta última zapa de la participación que se han comentado su presencia muy pertinente sobre todo las circunstancias sociales en las cuales estamos involucrados para nosotros como nuestro instituto es muy importante poder promover esta sostenibilidad a la protección y conservación es una agenda que se ha establecido para la aplicación de la convención en los famosos 5C que tiene que ver con el tema de conservación de liberidad creación de capacidades como universidades que pueda a última ceta lo más importante también con todo este tema que está promoviendo la UNESCO desde el 2015 el programa de desarrollo sostenible en donde a partir de los creativos la reunión de ministros internacionales de cultura que fue la ciudad de México así que se reconoce a partir de un gran reporte final para el desarrollo sostenible es importante cómo visibilizar cómo el departamento cultural realmente se puede adaptar a través de las comunidades en partir de experiencias como yo nos acabo de decir en partir de experiencias como decías en Ciudad Juárez en lo que la situación en algún momento fue similar o más grave que la nuestra pero cómo a través de esta participación las comunidades de esta involucramiento que las autoridades y las instituciones podemos hacer las comunidades podemos aportar un momento de arena a esta reconstrucción del tejido social que tanto falta nos hace y desde luego pues aportar también a la reservación y intervención de nuestro departamento desde Estados de la Técnica pues ha habido políticas recientemente que han acaminado precisamente a buscar actividades que fortalezcan estas herramientas para la paz este año ha sido decretado como el año de la paz y creemos que pues con charlas como la que nos acabas de compartir aportamos aportamos lo que nos compete hacia este objetivo que desde luego pues a nivel social es esta prioridad en ciudades como la nuestra nos da mucho gusto la continuidad de la participación del público además pues están presentes las instituciones que de alguna u otra manera están involucradas en estos procesos y pues agradecemos mucho que haya sido el espacio para venir a Zacatecas entonces por ahí hemos puesto una agenda un poco complicada desde viajar de un lado del país cruzamos la misma manera manera para que hablabas de la migración para que también tengas una violencia en ese sentido después regresaras a Zacatecas para que pues pudieras compartirnos esta experiencia que nos parecía importante que pudiéramos conocerla aquí en México y valoramos muchísimo que hayas abierto este espacio en tu agenda por eso pues andré el Instituto Regional de Patrimonio de Zacatecas también el Instituto Nacional de Autología e Historia queremos regar un reconocimiento una constancia de participación de la Conferencia Registral de la Escuela de la Salida de Colombia con herramientas de paz constancia de los Luis quizás de la Unión y de la Unión 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 de la Historia y un honor de su seguido muchísimas gracias a Luis y bienvenido cuatro veces a Zacatecas y queremos regar también un libro que el año pasado se cumplieron 30 años de la inscripción de Zacatecas como patrimonio un libro que recién presentamos en la Feria Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México y bueno pues es una reseña de que durante más de 60 años se ha llevado a cabo en Zacatecas para el rescate de su participación por su patrimonio y todo el proceso de su función para que en los 23 pudieran empezar a la historia de la familia muchísimas gracias Luis gracias a los que se ha hecho por parte del Instituto de que para que no en día agradecerte por la lista de Zacatecas que nos compartan estas experiencias que son muy útiles muchas instituciones creo que nos ha dejado la semilla de poder generar las familias y las familias en el centro de Zacatecas que nos ha dejado a la fe de la familia nacional y presente que en un momento podemos llegar a generar su tipo de movimiento y como decíamos estamos buscando a la gente que está en el patrimonio y que está en las presentaciones y que está en el patrimonio pues agradezco y pues para recorrer a Ciudad de siga sintiendo el patrimonio de Zacatecas muchas gracias gracias